Continuamos desarrollando las noticias en el día de hoy. Se está vacunando a gente del Interior Profundo gracias a la Intendencia que colaboró con un micro para trasladar a las personas que estaban agendadas para poder vacunarse. Pero también se está trabajando con Secoet la logística para llevar la vacunación a la campaña. Así la gente no tiene que trasladarse hasta la ciudad. Se está vacunando con una cifra bastante buena, ¿verdad? Eso es muy bueno para el departamento. Y también es así, se está articulando con la Intendencia el tema de la vacunación en la ruralidad. En el día de hoy la Intendencia puso a disposición, y esto se viene ya hablando desde hace días, un ómnibus con las medidas de protección, con el distanciamiento que tiene que haber, que trajo pacientes desde la ruralidad que estaban agendados a vacunarse acá al Centro Tisiológico Departamental. También se está valorando, y eso es un planteo que se lleva hoy ante Secoet, ir a vacunar en la posibilidad logística, ¿verdad? Porque la buena voluntad existe de ir a vacunar en territorio a pacientes de la ruralidad, a través del ómnibus de la Intendencia, que consta, bueno, con algunas cosas necesarias, ¿verdad? Como la parte de refrigeración, tenemos vacunadores por parte de la RAP que pueden realizar esta tarea, y tenemos administrativos también. Y muy agradecido de parte del pueblo de que nos dan este servicio y la vacuna rápido, que es lo principal, ¿no? ¿Cómo fue el mecanismo? ¿Ustedes se anotaron a través de su promotora de salud en el pueblo, todos juntos, para vacunarse también todos juntos y poder venir e irse y no tener que esperar mucho tiempo? Exactamente, sí, porque no todos los días hay ómnibus, entonces, gracias al servicio este brindado, pudimos hacerlo rápidamente. ¿Cómo está la situación sanitaria en un pueblo que evidentemente está alejado, principalmente donde hay más focos, pero también me imagino que se cuidan, se protegen? Sí, por supuesto. Alcón en gel, tapabocas, y sobre todo, gente que viene de afuera, abrir el ojo y estar alerta, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para los vecinos del interior profundo que están esperando la vacuna y ahora ustedes son los primeros en tener la posibilidad de que los traigan? Y que se vacunen, que se vacunen, que es la forma de protegernos todos. Así que es eso, la vacuna y que cuanto más haya vacunado, más protegidos vamos a estar. Gracias. 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 Gracias.